En saludo al Día de la Mujer en estos días se estará realizando un tour campestre en Boaco, Noches de Cumbia, en la Trinidad Estelí y en los Brasiles un reto fitness y zumbatón, pero la actividad más relevante será este sábado 5 de marzo en el norte del país. Ya que vamos a tener el Festival de Música Campesina, ¿dónde lo vamos a realizar? En el Parque Otto Casco del municipio de Ginoteca, departamento de Ginoteca, ¿cuál es el programa? ¿Qué artistas nos van a visitar para que nos deleiten con esta música campesina? Vamos a tener soñadores de Saraguasca, vamos a tener a los norteños, vamos a tener al grupo Cumaica, al grupo Noé Tinoco. Por parte del MEFCA este fin de semana se realizará una feria nacional en Managua para conmemorar a la mujer nicaragüense con una gran variedad de ofertas de emprendimientos liderados por las féminas en el Parque Nacional ubicado en el sector del barrio Memorial Sandino. Este fin de semana a nivel nacional realizaremos más de 150 ferias de la economía familiar en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, triunfo de mujeres que hacen historia, con más de 1.500 protagonistas de los diferentes sectores socioproductivos. También este domingo en la Avenida Bolívar se estará realizando una feria con la presencia de emprendedores de diversas zonas del país y este viernes 4 de marzo habrá una rueda de negocios entre emprendedores dedicados a la producción de ovinos, caprinos y conejos para dinamizar el comercio local. Con imágenes de Guillermo Quirós les informó Jimmy Altamirano.